Oración de la mañana de hoy martes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos avanzando en este tiempo de Adviento, y sigamos preparando de la mejor manera nuestro corazón, para que allí pueda nacer nuestro Señor Jesucristo. Y en esta bella mañana, Padre Celestial, queremos ponernos en tu santa presencia, queremos glorificarte, amado Dios, por cada una de las bendiciones que tú nos regalas cada mañana. Y en estos primeros instantes del día, pensemos cada uno de nosotros, queridos hermanos, cómo Dios nos va bendiciendo. Tenemos una cama para descansar, tenemos un techo que nos cubre en la noche, podemos tomar un vasito de agua al levantarnos, tenemos comida en nuestra mesa, tenemos la dicha de poder compartir con nuestra familia. Apenas iniciando el día, queridos hermanos, y cuántas bendiciones recibimos de Dios. Démosle gracias a Él por cada una de las cosas a través de las cuales Él nos bendice. Gracias, Señor Jesús. En este día, queremos pedirte especialmente, amado Jesús, que nos regales la humildad, para que podamos aprovechar al máximo cada una de las oportunidades que tengamos en este día, para que podamos crecer en la santidad, para que seamos mejores personas. Gracias, Señor Jesús, en esta humilde oración, queremos pedirte por todos los niños del mundo, por aquellos que tienen todo para ser felices, por aquellos que están no tan felices, Señor Jesús, por aquellos niños que están plenos y por aquellos niños que están explotados. Gracias, Señor Jesús, gracias, 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 Señor Jesús, por nuestras familias, por nuestros más pequeños. Ayúdanos, acompáñanos en cada uno de nuestros días, que cada uno de los niños, Señor Jesús, puedan encontrarse con tu presencia, Señor Jesús, con tu compañía, con tu orientación, con ese cuidado de Padre amado. Bendito sea, Señor Jesús, porque tú no te cansas nunca de ser bueno con cada uno de nosotros, porque tú, Señor Jesús, nos amas hasta el extremo. Gracias, Padre de amor, por confiar en nosotros, por mantenerte fiel a nuestro pacto, Señor Jesús. Queremos entregarte esta jornada, queremos, Señor Jesús, que tú vengas a sellarnos con tu sangre preciosa, queremos, Señor Jesús, que tú vengas a acompañarnos, que tú vengas a sellar a nuestros hijos de todo mal y de todo peligro, que tú vengas a sellarnos, Señor Jesús, con tu santísima sangre preciosa. Gracias, Señor Jesús, que este día podamos salir victoriosos y al llegar la noche podamos encontrarnos una vez más, queridos hermanos, a darle gracias a Dios por cada día que va finalizando. Entreguemos nuestras peticiones a Dios, orando juntos con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido martes, queridos hermanos. Les acompañó su hermano en Cristo, Alberto, un laico católico, y espero que me sigan acompañando en cada una de estas oraciones que hacemos con tanta fe y con tanto amor. Bendiciones.